Bueno, lo vamos a tener a nuestro invitado Juan Carlos Ramos, cívico docente de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Ahí lo tenemos y vamos a hablar de que los universitarios están en emergencia por conflictos en el país y la agresión esta que ha causado mucha indignación a la población, esta agresión que han sufrido algunos docentes en estas marchas. Un gusto tenerlo, Juan Carlos, en el programa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo cordial a la población, evidentemente. Muy preocupante. La población, no solamente tarijeña, sino a nivel nacional, conoce de la agresión que ha sido sujeta la marcha de los docentes el día de ayer. Una agresión, una total confrontación que sorprendió, obviamente, a los que no respetaron la edad, no respetaron ni siquiera a las mismas mujeres, a nuestras colegas que estaban ahí. De esa manera hemos recibido de todas las universidades del sistema boliviano el apoyo, y no solamente eso, porque se está organizando también a nivel nacional la defensa de la autonomía, la defensa de los derechos ciudadanos marcados en la Constitución, y obviamente remarcar de nuevo una marcha pacífica, es una marcha pacífica la del pueblo boliviano, y además estamos respaldados por el derecho a la protesta, que se comunica con los estudiantes, los estudiantes administrativos, los trabajadores administrativos reunidos en el frontis del campus universitario para resguardar la universidad y manifestar nuestra protesta pacífica para que se abroguen estas leyes que conculcan las autonomías, pero también conculcan los derechos ciudadanos promulgados en la Constitución Política del Estado. Expresidente, perdón, una consulta. ¿Qué universidades más han brindado el apoyo? Porque vimos que se han sacado pronunciamientos desde varias universidades de Bolivia. ¿Quiénes más se han sumado a las protestas de reivindicación que están exigiendo como universitarios también? Así es, las diferentes federaciones de docentes, mi estimado Oso, quien habla también fue ex ejecutivo de la Federación Universitaria de Docentes, han manifestado las UDES, la máxima instancia de los docentes a nivel de Bolivia, las diferentes universidades, carreras, facultades, han hecho llegar sus pronunciamientos de apoyo y de repudio a la agresión sufrida por los docentes tarigueños el día de ayer. Eso quiere decir que la lucha no es solamente de los docentes, solamente de los universitarios, porque hoy hemos visto que, junto a su universidad, la población se ha sumado en la rotonda de Noto Méndez, en frente al campus universitario, y se va a seguir sumando, porque recordemos que en la universidad están nuestros hijos, y obviamente los padres de familia, seguramente no vamos a permitir que nuestros hijos sean atacados, como lo hemos visto ayer. Ahí están nuestros estudiantes también a la defensa de nuestra universidad, y exhortamos al movimiento socialismo a no generar que haya derramamientos de sangre, que haya lesionados, y menos duelo en la familia tarigueña. Somos tarigueños, y que nos permitan protestar de manera pacífica, porque no es una lucha en contra del masismo, es simplemente lo que se está pidiendo, es la abrogación de estas leyes, que de hecho son inconstitucionales, porque contravienen los mandatos de la Carta Laga. Bueno, ahí tenemos las imágenes, mientras vamos escuchando sus palabras, y bueno, ustedes, más allá de las universidades que les han dado su apoyo, también la población, cuando vieron que a docentes, incluso a las autoridades de la Casa Superior de Estudios, han sufrido agresiones, y mujeres también en las diferentes redes sociales, les dieron su apoyo. Y es importante las palabras que da, no queremos enfrentamientos, no queremos derramar sangre, simplemente, y lo que decía también es algo muy importante, acá no es una lucha entre el masista, sí, la oposición, sino a raíz de estas leyes, y lo que ustedes piden en este momento también como universidad, es el diálogo, al igual se suman al pedido de algunas autoridades, de nuestro departamento, sentarse en una mesa y poder dialogar. Así es, esa es la línea, la línea es de que los seres humanos, nos vamos a entender, sentándonos en la mesa de diálogo, en esa mesa de diálogo, donde realmente se lleguen a acuerdos, y no a imposiciones, lo que nosotros estamos pidiendo, reitero, es la abrogación de estas leyes, y que si el gobierno desea dictar nuevas leyes, pues desea un consenso con las partes afectadas, como son las gobernaciones, los gobiernos departamentales, los municipales, la universidad, en este caso, cuando se atenta a la autonomía universitaria, la convocatoria a toda la población, a sumarse a estas movilizaciones de manera pacífica, no debemos reaccionar, y esa es una de las instrucciones que se tiene en la universidad, a ninguna agresión, así que por más que quieran ir a buscar agresiones, nosotros no vamos a salir a aquello, a no ser, obviamente, que ya nuestra integridad física sea afectada, y entonces sí tendremos también el derecho a la defensa. Yo reitero, preocupados, porque nuestros jóvenes universitarios, hombres y mujeres estudiantes universitarios, están en la universidad, y están dispuestos a defender la universidad, a defender la autonomía universitaria, y a defender los derechos ciudadanos, reitero, que están consagrados en la constitución política del Estado, así como los derechos humanos. No está bien que el gobierno salga a confrontar de una manera vandálica, y luego diga de que somos nosotros los que estaríamos confrontando. La población ha visto, y ha seguido los medios, ha seguido las transmisiones en vivo que se han hecho, y la universidad, esta mañana, el asesoramiento docente, ha tomado la decisión de contratar un equipo de abogados, también para hacer la defensa legal por aquellos colegas que han sido ayer maltratados, por la gente que estuvo en esa confrontación por parte del movimiento socialista. Expresidente, una consulta más por parte de ustedes, bueno, hace unos instantes teníamos una entrevista con Elvio Díaz, que nos aseguraba que se va a buscar el diálogo por parte de las autoridades, ustedes ven posible, o van a exigir a las autoridades departamentales, mediante la brigada parlamentaria, que ellos aseguran también, que está muy callada, que no se ve, bueno, la negociación, la pacificación, por parte de ellos, van a exigir, también se van a sumar a ese pedido del movimiento al socialismo, se podría decir, para llegar a la pacificación del país, van a exigir reunirse con autoridades nacionales, que son las que deberían estar tratando, y evitando la conflictuación que se está dando en el departamento. Así es, se tiene que intervenir en ese sentido, nosotros estamos trabajando muy de cerca con el directorio de la, la profesión universitaria de docentes, pero también como consejo consultivo del Comité Pro Intereses, y la lógica, la idea, la línea, la consigna, el sentimiento es de que debe primar el diálogo, y este país debe apaciguarse, no queremos confrontación, no queremos que haya luto en la familia boliviana, y es por eso de que exhortamos públicamente, a las autoridades nacionales, al presidente, a la dirigencia del movimiento al socialismo, a deponer esas actitudes hostiles, y sentarse a la mesa del diálogo. Todos, al final, vamos a ser sujetos de esas leyes rétero, que son inconstitucionales. No se trata de que sigamos con fanatismo, una u otra línea, no se trata de que levantemos la bandera de un color político, se trata de que levantemos las banderas de la libertad, de la democracia, y eso está bien. No está bien de que se atropelle con nuestros símbolos regionales, como nuestra bandera tariqueña, como nuestra bandera de la universidad, que se la pisotee, que se la manzatee, cuando, en su momento, ellos reclamaban de que se había maltratado a la huipala. Sigamos y actuemos en congruencia. Respetemos, respetemos a la gente mayor, respetemos los símbolos que cada una de las instituciones y nuestro departamento tiene, y vayamos al diálogo. Si quieren discutir, que lo hagamos como lo hemos hecho siempre, con argumentos, con argumentos desde la Constitución, con argumentos legales, con argumentos sociopolíticos, etc., pero que se entre en ese proceso de discusión, no en la confrontación física, como hemos visto el día de ayer, y como hoy, también se ha llevado adelante durante toda la mañana. Pedimos a la policía que resguarde la integridad física de unos y otros. Pedimos a la policía de que esté presente en las calles para evitar las confrontaciones y no permitir que este país se convulsione con grupos de choque, con grupos irracionales, como los que estamos viendo que circulan a lo largo y ancho de las calles de nuestra ciudad. Ahí está. Bueno, le agradecemos a la policía. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Nos hemos pasado, sí, algunos minutos. Juan Carlos, por tu tiempo y por brindarnos esta entrevista. Muchas gracias a ustedes y sigan informando porque de esa manera la población está siguiendo lo que ocurre en nuestro país y seguramente va a salir a defender la democracia y a luchar por la paz. todos los bolivianos queremos vivir en paz y no queremos ser confrontados. Muchísimas gracias y un abrazo para todos los pueblos. Ahí está. Bueno, le agradecemos a... Ajá. La entrevista finalizamos, Osito. Sí. Exacto. Nos pasamos algunos minutos pero valió la pena, ¿no? Tenemos la postura también de la parte docente y como ex cívico también en Juan Carlos Vargas. Le guiando un gusto haber compartido pantallas esta tarde. A ver, nos vamos a encontrar el día de mañana también, ¿no? Veremos si continúa el paro cívico. No. Gracias.